Voy a cantar estos versos, aunque yo no soy de aquí Soy un burro mexicano, soy de San Luis Potosí Dami no está caminando, y llegaba al sanatorio Encontré muy buen trabajo, y también con el rico amor Fue mi amor, mi amor, mi amor Fue mi amor Fue mi amor, mi amor Fue 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 mi amor A no ser patica, no le pudo soportar A que diablo leo diablo, a no ser la nombre no aguantar She belongs to her, diablo, ni cabrera, I don't wanna run A no ser patica, no le pudo soportar A no ser patica, no le pudo soportar A no ser patica, no le pudo soportar Con el pecho a la una vez en el sol de ser Casi una vez en la cara de gol Hacia la country en el cycle No hay nada más en el aire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!